malignos estamos en el monumento a la revolución saluda monumento en el décimo séptimo remate de libros y películas para encontrar buenos títulos buenas joyas recuerden que siempre hay que ser de los primeros porque luego nos ganan los buenos títulos porque al ser remate traen uno dos tres títulos nada más del libro que quieres entonces vienen algo maltratados algo manchados pero no importa porque vienen libros desde 20 30 40 50 60 pesitos están muy muy baratos entonces vengan como pueden apreciar todavía está cerrado apenas están poniendo los stands entonces si es para agenciar hermanos siempre vengan para agenciar el primer día y el último día me van a decir porque el primer día porque está todo salidito de cajas y es de agenciarse y este es mío y no es de no es y no es para nadie más vale y el último día porque van a rematar lo del ya rematado porque no se vendió entonces le van a meter todavía más descuento vamos a ver qué libros encontramos por aquí en el stand de la universidad veracruzana el libro de pánico de arthur machen y vampirismo y otros cuentos de t a hoffman 50 pesitos cada uno y vamos a seguir viendo por acá en el stand de novela negra vean acá todas las novelas negras y 70 me voy a llevar la habitación de los susurros de edin kunz este si se lleva está el asesino sin rostro de mike's mcnamara de ian ranking las sombras del poder harlem coven o largo silencio el que el arte del crimen jim thompson pierre guaglún ya saben que yo amo a pierre guaglún george pelécanos el hombre que volvió a la ciudad el secreto de erna de benjamin black pecado de laurens block ocho millones de maneras de morir mucha novela negra en el rey perdido entonces vamos a ver qué más encontramos a dignos vean esto aparte de la habitación de los susurros está la red oscura también está de 10 de kunz tenemos esta preciosidad que cicatrices de henning biker entonces si vengan 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 vean esta moscas también dan esa preciosidad de moscas entonces si y en 70 me muero entonces si vengan 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 vamos para acá ahora hay ya ver no ya me hice pobre hashtag ya me hice por malignos miren en cualquiera de las mesas 80 pesitos estamos en el mero centro de la plancha la noche era terciopelo de silvia moreno garcía hierba buena de nina lacourt bien 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 tenemos los de la saga de la escuela del bien y del mal he encontrado todos los tomos menos el primer pero continuamos por acá miren un linaje oscuro de victoria vilchis es el primero las crónicas de remis wood buscando a dorothy y así la sonrisa del demonio de tesagoraton si no me equivoco esto es parte de la trilogía este es lésbico si no tal vez miren the flight attend esto está basado en una serie bueno la serie se basa en el libro los de riverdale la chica negra otra vez corazón de la bruja bajo la luz mortal también es parte de una trilogía y los ladrones de cuerpos es la segunda parte puede el amor trascender el destino este lo mejor si se lleva porque tengo el primero malignos de 79 pesitos vampirismo del bueno sirvia moreno garcía de brujas el corazón de la bruja queer horror lésbico y para normal una lección de tinta y venganza que salón ya reseña bien bien a ir hace una vez un rebelde me falta era hace una vez un soldado tengo este me falta el primero a ella me acordé es de migración ya me acordé en migración malignos ya estoy de nueva cuenta ya saben eso es tan favorito bien 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 este me acabo de llevar el testamento de las moscas pero me están diciendo que esto es lo nuevo este 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 vean esta belleza en 100 pesitos este si no la aporta esta hermosa este también es nuevo de aquí está fausto este también es nuevo entonces vengan la mayoría en 50 pesitos estoy en 50 pesitos menos este que está en 100 todo lo demás ya saben que lo hiper mega recomiendo y están los autores también para que los firme vale y además si les gustan acá por acá tienen sus playeras las playeras y hasta para la embriagación salen entonces venga 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 ya hay reseña también de este en el canal los pan versas son muy buenos en el en el stand de mal paso y salto de página ojos de muñeca de ingrid de jorge saben que lo amo miren que bonito el color del asesinato de b darham kelly y de luke jennings entonces si vengan 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 gorrión rojo si les gusta esto de lo bélico vean 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 aquí está así se le están vale entonces continuamos por acá miren vamos empezando y encontramos cartas del más allá de torcuato luca de tena ya saben que lo amo raíces de alix hailey miren en la casa de los espíritus de isabel allende hasta no verte jesús mío de helena ponía vean 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 y acá de este lado vean está 1 por 20 3 por 50 y encontramos de editorial maeva este lo que sucedió con la medusa vean 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 1 20 3 por 50 ponte en mi lugar vean solo los inocentes estos dos son trillers entonces vamos a seguir viendo que encontramos por aquí pues ya tenemos la primera compra cuentos de terror de el espejo de tinta de grijalvo aquí vienen algunos autores sobre todo lo compre por el taxidermista de jesús ferrero el niño con orejas y el de el anuncio de soledad puertolas era obvio que lo tenía que comprar ah para esto maligno solamente traigo 300 pesos quiero ver cuantos libros puedo comprar con 300 pesitos vale y el primero fue cuentos de terror en el stand de andanzas vale el que les decía que estaba al lado del de 1 por 50 al ladito stand y estaba todos los libros en 50 pesitos este 50 pesitos en este pequeño stand miren esta carrie de stephen king pero sobre todo bien están estos dos de hitchcock tomo uno y tomo dos ya los tengo entonces aquí se los dejo pero aquí están estos de hitchcock en la primera página se llama que vienen están en 100 pesitos ahí están los dos las piratas del tiempo de luis panini ya saben que amo a luis panini todo mundo tendría que leer a luis panini y vean 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 obviamente nikki y el diario de greg porque no ya sí vamos a ver qué más por aquí ahí si ustedes ven algo ahí me lo dicen en los comentarios vale ahí se los voy poniendo para que lo vean y continuemos ahora de carlos fuentes ya saben que es bruja espacio de izah asimó por los que les gusta la ciencia ficción pero bueno continuemos por acá miren esta portada se ve muy interesante la primera vez que vi un cadáver y otros relatos estudiantiles miren esto si no me equivoco es autopublicado pero bueno continuemos continuemos en el stand del barco de papel ya lo tengo pero bueno lágrimas de dragón de edin kunz aquí están vean qué belleza y este está en 50 pesitos un libro por 50 pesos aquí está vean vamos a ver qué más encontramos pero hasta ahorita este lágrimas de dragón igualmente este es 5 por libros por 200 esta volveré de ultratumba de orlando ortiz de la colección piel de gallina tenemos este que me llamó la atención suso de toro no vuelvas aunque es algo como que la portada está muy intensa la sinopsis como que es algo así de historia familiar no me terminó mucho de convencer por la portada la portada está intensa tiburón de bensley también en este de 5 por 200 y así y así continuamos miren dice andros si hubiera espinas de los 10 de plaza y james imagínense que me contaré que me falta de este de andros estaría genial eh miren la profecía este ya igual ya lo tengo continuemos miren todo lo de asimo aquí está todo lo de asimo de ir a levin un beso antes de morir miren este bonita portada de asimo miren tenemos aquí todo lo de ciencia ficción 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 este de bradbury todo esto es de asimo crónicas marcianas este es de Ed McMahon odio este es de serie roja entonces si miren 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 malignos and rise la prueba del ángel en donde está selector aquí está selector tenemos el de medianoche de edin kunz aquí está medianoche está algo ya desgastado pero vale mucho la pena el john grisham el cliente el tom clancy el oso y el dragón y de este lado para los amantes de la literatura juveniles tenemos esta preciosidad de ruta 70 que trae mb broson ya saben que yo amo a mb broson daniela tarazona y antonio ramos revillas y de este lado tenemos a colinoux en 150 miren el veneno de la reina está en 100 miren el veneno de la reina está en 100 miren acá está en 100 pesitos el veneno para la reina gracias malignos malignos el nuevo de fernando yacaman el demonio que nos habita ya saben que está la virgen del sado ya saben que yo amo a fernando yacaman cachorro de charlie becerra vean este de bestia vean 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 veo la caravana de los condenados nuestro turno en el infierno perro sin dueño negra semana santa cortejo fúnebre Miren, miren, miren Estamos en el stand de periféricas ¿Vale? En expolibros, en OLED Tenemos víctimas de Kellerman Tom Z, Stone La Tana, Promesas de algún día Zombies Don't Cry Bionico Voraz, que son de zombies, de terror El bueno de Oliver Y pues vamos a ver que más por ahí Por acá, la novela como Infiguración de Willa Peter Blight, del autor Del Exorcista, su novela negra Vamos a ver que hay más Por el fondo Malignos están todas las novelas Gráficas de Mario Mendoza y Keiko Olano en 99 Vean, los híbridos El astrólogo están Están entre nosotros Imágenes premonitorias Entonces Sí, vengan, vengan, vengan Por favor De este lado Está el Reino Vacío Ya saben que yo amo el Reino Vacío Beer Day Literatura Queer Que es trans Obviamente Tenemos de este lado Había visto uno bueno por aquí Paula Hawkins Paco Taibo El Tigre de la Noche El Tigre de la Noche Ah, miren Este Todo De Jean Teller Y a ver Veamos por acá Las Noches Púrpuras Veamos, veamos, veamos Veamos por acá Los de Antonio Ortuño Miren de David Zafier Miss Markel Es buenísimo De este lado Tenemos Un Sol en el Fin del Mundo De Maboyong Esta distopía Que es buenísima De Mar de Piedra De Aura García Junco Los Supervivientes De Alex Schulman También es muy bueno Cuentos al Caer la Noche De J. White De La Gran Dolores Redondo Vean Los Privilegios del Ángel Y así Vamos por acá Adiós 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 Adiós